Dios en ningún momento, ni Cristo ni nadie, dijo que el sacerdote tenía que ser célibe. Eso lo inventó la Iglesia Católica porque resulta que hubo sacerdotes, obispos y hasta papas incluso, que recibieron donaciones de los emperadores. Y entonces, cuando se retiraban o cuando morían, en lugar de entregárselas a la Iglesia Católica, las dejaban como herencia para sus hijos. Entonces, para evitar que tuvieran hijos, la Iglesia Católica dijo, no, tienen que ser célibe de ahora en adelante. No, pero Pablo en la Biblia dice, sed célibe. Y si no, puedes, bueno, cásate. Pero es decir, no es una imposición. Él sugirió evitar a la dama en cuestión porque tú sabes, yo te aconsejo que no te metas. Mira al tipo ese que le echaron el galón de agua caliente. Precisamente porque si son dos que comparten, tiene que haber una sincronización muy bacana porque cuando tú te duermes, quedas rendido, quedas a expensa de tu compañero. Y si estás durmiendo con el enemigo, lo descartes del agua caliente y de pronto uno de esos cuchillos afilados que te pueden consercenarla o lo que sea. Sí, sí, sí. El aparato, fíjate lo que le pasó a la... Eso no es nuevo. Es que hoy, hoy vi en la noticia de un señor que lo levantaron agua hirviendo y mostraron todo el destrozo que el agua caliente le causó, incluyendo el ojo, porque tú te imaginas un ojo zancochado, Pepe, se le arruga el ojo, el man no ve casi. Y esto es la respuesta porque casi siempre en los medios de comunicación hablamos, una mujer fue apaleada por su marido, una mujer fue apuñalada, otra mujer... Nunca se habla del hombre al que enjodieron. Bueno, hoy pusieron al pobre hombre quemado. Y me acordé de Tulio Pizarro, ¿te acuerdas? Tulio Pizarro lo contrataron en una emisora allá en Bichada y se levantó una muchacha lugareña y tal y vivía con ella, y la pelaba en medio, inocentona, bien, se tragaba todos los amagues de Tulio que tenía más unas espuelas del carajo. Y trabajaba en la única emisora del pueblo, así es que las indiecitas de la zona le hacían cola para cogerle raza. Y entonces, un día, la India ya empezó como a Vispase, ¿no? Y le decían, aquí está el truco, allá además las muchachas, la emisora y tal, y no sé qué, ten cuidado. Y un día llegó oliendo jabón chiquito, tú sabes, para hablar de la alegoría esa del pecado aquí, urbano. Y entonces, cuando la vieja se dio, pues sintió el olor a jabón chiquito, puso a hervir el galón de agua. Y él se acostó en la hamaca donde regularmente reposaba sus peas. Y el hijo, que ya tenía como siete años, vio la vaina y dijo, mierda, va a joder a mi papá. Estoy juro que esta historia es real. Es real, es real. Es real. Y le dice, papi, papi, mi mamá está hirviendo agua. Es la carrera del macho. Dice Tulio Pizarro que saltó como ocho cerca y al hambre fue. Él después no entiende cómo carajo no se le quedaron los huevos guindados. Hasta el sol de hoy, porque no volvió más. ¿Quién va a volver? Tengan cuidado. Eso que les gusta darle trompa a las mujeres, porque las mujeres se están avispando. Y no de ahora. No es ahora nuevo. O sea, que vemos una quemada de Pepe. Se está viniendo. Pero que es preferible. Es que Pepe, ya lo hablamos aquí con la doctora Claudia la otra vez. El maltrato no solo es físico. Es que Pepe es reincidente. La gente no sabe lo buena gente que es Pepe. Siempre parece como que fuera el malo de la película. Y es más sumiso que el carajo. Lo tiene que ver poniéndose una inyección. A ver, ¿qué es preferible? ¿Un baldeo de esos de agua hirviendo? ¿O lo que le pasó a John Bobby en el 93? ¡No jodas! ¡Hola! Pero lo de John Bobby, fíjate lo que es esa frase de no hay mal que por bien no venga. Porque John Bobby, cuando le cercenaron el aparato, la mujer no lo echó como otra que lo echó al inodoro. Porque fue una que le mochó y lo echó al inodoro. Ese sí se jodió, porque imagínate tú. Lo estaba enseñando a la dada. Y entonces, este muchacho se hizo una operación, inclusive aprovechó y se hizo un injerto de tres o cuatro centímetros más. ¡Uy! El tipo aprovechó la coyuntura, fíjate. Convirtió una vaina negativa a su favor. Y luego se volvió actor porno. Se puso... Le sacó plata. Y después le sacó plata a la vaina. A la estirada. Se aumentó. Él como que fue a buscar trabajo como actor porno. Y le dijeron, mierda, necesitas un poquito más de grandeza, hermano. Y entonces, Piro, qué casualidad que la mujer le mochó la vaina y ya aprovechó y se hizo el injerto. Y enseguida, cuando le hicieron el test para hacer actor porno, o aprobado, ¡pam! Está ganando plata con esta vaina. La dama, entre otras cosas, es ecuatoriana, ¿no? Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt, sí. Bobbitt es el apellido de... Bueno, ya no es Bobbitt. No, ella no es Bobbitt. Se llamaba Lorena Gallo. Gallo, ella es ecuatoriana. Sí, sí. Entonces, las mujeres hoy... Yo no les recomiendo a las mujeres que hagan eso. Desde luego, porque el agua caliente... Echan agua caliente. Y tampoco que le corten el aparato. Pero sí, por ejemplo, empiecen por cortar el bigote. Vamos a poner que... Le es infiel a Denny. Y si quiere vengar de él, hombre, corte y déjele la mitad del bigote, porque él no quiere fiesta con su bigote. Es decir, hay que mirar a ver cuáles son... Ha invertido un billote en el bigote. ¿Cuáles son las debilidades de la persona? Ah, el bigote, no quiere... Mónchele la mitad y le... Empiece por montar. Mónchele la mitad del bigote. Primer aviso. Como el tipo que... Segundo aviso. Hombre, mónchale la mitad del pelo. Déjale... Rámbale la mitad y déjale la otra mitad. Otro que va también para el castelme. Segundo aviso. Está como el tipo que iba con la mujer y resulta que iban montados en una burra, los dos, él y la mujer. Una burra esa grandota, pesada. El tipo montado con la mujer en la burra y de pronto la burra medio se resbala. Y el tipo se queda viendo la burra y le dice, burra, va a una, ¿oíste? Ahí como pudo... O sea, primer resbalón de la burra. Sí. Sigue más adelante y vuelve la burra y resbala. Y dice, burra, van dos. Era más adelante, llega la burra y ahí sí fue verdad que se cayó. Llegó el tipo y sacó la pistola. Van tres burras y te lo di. ¡Pa, pa! Y le pegó dos tiros a la burra. O sea, Pepe, tipo guancharrasqueado. Y le dice a la mujer, ¡ay, qué hombre tan desgraciado! Mató a la pobre burrita. Y dice, mija, va a una. Yo creo que era Pepe. O sea, si era Pepe. Pepe, casos de la vida real. Cualquier parecido con Pepe. Es pura coincidencia. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video